¡Vota a conciencia! ¡Vota a inteligente! Daniel Linares, 102 Centro Democrático Por primera vez en unas elecciones en el Departamento de Arauca se utilizará el sistema biométrico para identificar a las personas que vayan a sufragar este próximo 11 de marzo en los diferentes puestos de votación en la capital araucana. Por primera vez en la historia del Departamento de Arauca en unas elecciones se usará el sistema biometría con el fin de que no se presente fraude en este proceso electoral por ser zona de frontera. El Tribunal Administrativo ya les asignó los claveros. El día 26 por la tarde el Tribunal Superior de Arauca ya nos envió la conformación, el acuerdo mediante el cual se conforman las comisiones escrutadoras de todo el departamento y los claveros que van a hacer el trabajo de recibir todo el material electoral en las comisiones. Por tanto, pues ya esa etapa ya está adelantada se fijó pues los puestos donde va a funcionar biometría en el Departamento de Arauca solamente va a funcionar acá en nueve puestos del casco urgano de la ciudad de Arauca capital y están definidos puesto por puesto cuántas máquinas van a funcionar en toda la ciudad de Arauca. ¿El mecanismo de biometría es un captador de huellas para todas las personas que ingresen a votar? Bueno, el sistema de biometría es básicamente un cacta huella que el usuario o el ciudadano fija la huella dactilar en un cacta huella y en un equipo de cómputo portátil donde está cargado el censo electoral del departamento ahí se define si la persona está sonificada o no está sonificada en el puesto de votación donde pretende votar si lo está, automáticamente le genera un voucher que conjuntamente con su cédula es el pasaporte para entrar al puesto de votación si no está, si la persona no está registrada ahí pues no va a poder votar o si no la persona se niega a hacerse el registro en la biometría tampoco va a poder votar porque la condición es que debe primero pasar por biometría para poder ingresar en el puesto de votación En Arauca es la primera vez que se utiliza este sistema y es para darle transparencia al proceso electoral Esa es una medida de transparencia que el señor registrador ha querido incorporarle al proceso como se tejieron unas informaciones en donde se decía que los venezolanos iban a votar entonces se focalizó la ciudad de Arauca en virtud de los pasos fronterizos que hay en esta ciudad en virtud de que solamente nos divide a la ciudad, el río Arauca con Venezuela entonces se priorizó porque en la solicitud que nos hizo la gerencia de informática para determinar los sitios donde requería este sistema nosotros los delegados pues tuvimos a bien sugerirle a la gerencia de informática que se priorizara la ciudad capital El delegado del registrador nacional del estado civil en Arauca explicó cuántas máquinas de biometría funcionarán en Arauca capital el próximo 11 de marzo se decidió que en los puestos de votación en nueve puestos de votación va a funcionar lo que quiere decir que en el colegio Simón Bolívar que alberga 34 mesas van a funcionar 18 máquinas de biometría en la concentración Camilo Torres que alberga 20 mesas van a funcionar 10 máquinas de biometría en el colegio Santander Primaria hay 20 mesas también van a funcionar 10 máquinas de biometría en el colegio escolar la concentración escolar la corocora hay 15 mesas van a funcionar 8 máquinas de biometría en la concentración escolar Divino Niño que tiene 22 mesas van a funcionar 11 máquinas de biometría en la normal inmaculada María Inmaculada hay 22 mesas van a funcionar 11 máquinas de biometría en el colegio técnico Cristo Rey que tiene 28 mesas van a funcionar 14 máquinas de biometría en la escuela Flor de Millano que alberga 20 mesas van a funcionar 11 máquinas de biometría y en el colegio técnico Santa Teresita van a funcionar que hay 6 mesas van a funcionar 7 máquinas de biometría lo que quiere decir que para 187 mesas de votación van a funcionar 100 máquinas de biometría lo que quiere decir es que una máquina de biometría no tiene una carga superior a dos mesas de votación por tanto eso garantiza que el proceso de ingreso a los puestos de votación va a ser rápido también con este captador de huellas se podrá buscar antecedentes penales a las personas que lleguen a los puestos de votación